Muy bien, vamos a probar este juego en Roblox llamado Bola de Hoja, ¿vale? Este jueguito es muy popular, actualmente tiene 146.000 personas jugándolo Y básicamente trata de, pues, como una especie de guerra, de batalla, de bolas, ¿no? Curiosamente, básicamente la bola está, este, rotando de persona a persona Y le tienes que dar en el timing justo con espadas, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal Recuerda que todo esto pasó en directo por mi canal de Twitch Tienes el enlace en la descripción para que vayas a seguirme Vamos a probarlo Play Oye, ¿qué pasa? No se me abre el juego No se me abre el juego ¿Cómo se me está abriendo? Oye, no se me abre, no es bait Listo, ok, empezamos, empezamos, muchachos Estamos aquí, este es como el lobby del juego Y como pueden ver, ahí está la arena, ¿vale? En teoría, pues, nada más tenemos, creo yo, dos ataques Que es el F No, no puedo hacer ni uno porque creo que estoy en el lobby Eh, pero capaz cuando nos toque pelear Ya podemos hacer algo Como pueden ver, la gente ahí está muy ensana Ah, pero miren Cada persona tiene como espadas diferentes Vean Sus espadas brillan Ah, capaz puedo comprar espadas o algo así, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice Habilidades Puedo comprar habilidades Supongo, ¿no? Invisible Mira, ochocientos Plataforma Super Jump Oh, qué viola, mira Puedes comprar cosas Puso, esta vale diez mil monedas Vale Misiones Ay, güey Te aparecen misiones acá Misiones diarias Ok No, carajo Ok Puedo hacer varias cositas aquí Infinity Trail No tengo ni la menor idea de qué es esto Pero bueno, simplemente nosotros vamos a jugar Amigo, yo quiero una espada como la de ese tipo Ve, parece una tula de fuego No, güey Es aquí no versión sprint Increíble Bueno, tenemos que esperar a que estos tipos acaben de jugar con sus bolas Mira, extra Coats Eh, ¿alguien tiene un código? ¿Alguien sabe de un código aquí de chill? ¿De casualidad? ¿No? ¿Nadie? Silencio, peruano Eh, what the fuck Mira, ok Se acabó Se acabó ya la partida Podemos votar si es clásico Dos equipos O cuatro equipos Vale, got Ok, comenzamos Primera partida, primera partida Como pueden ver, la bola Está Ahí Ok Y según yo, en cualquier momento nos toca a nosotros Pero No tengo idea de cómo sacar mi espada Le estoy dando click Pero no se saca No sé si me la saque cuando Viene de mí Dios mío, amigo Justo No sé cómo sacar la espada No sé si está bugueado O O O soy malardo Bueno, acá va Yo creo que soy malardo Ah, era F Ah, era con F Bueno Soy un bet Le tenía que dar a la F Y yo le di click Soy talado Ay, qué pedazo de pelo Uy, ve Pero son muy insanos Ve los, ve los, ve los La bola cada vez que le das click Ay, what the fuck ¿Qué hizo? Ah, la roña Como lo mató, man Qué miedo Qué miedo Ok Segunda partida Escogimos clásico Ahora creo que ya sé cómo jugar Vale Ahora sí Pongan atención Prometo sobrevivir Miren Para eso me va a poner un FOB Yo creo que este nivel de FOB Vienes a mí Vienes a mí Ay, no vienes a mí Uy, lo logré Carajo Amigos, soy muy malo Pero le di una vez Le di una vez Por lo menos bien Le di una Le di una, muchachos Le di una Bien, vamos Primera partida Le di cero Segunda partida Le di una La siguiente partida Que es la tercera Le voy a dar dos Le voy a dar dos Para que estén orgullosos de mí El real Dura 10 segundos Bueno, mira Aquí puedo expectar a la gente Arriba Mira, Puck Ay, what the fuck ¿Es maestro tierra o qué? No, se murió alguien ¿Quién está peleando? Ah, mira ¿Por aquí? No Este no Este está peleando ¿Está peleando este? Vainico Está peleando ese telín La juegan desde muy lejos Es lo que estoy viendo, eh Uy Ese activó un poder Juga más rápido Uy Se cambió la bola Cuidado Se cambió la bola Y cuidado Creo que quedan tres Nada más ¿Por qué? ¿Por qué hacía ese baile? What the fuck ¿Hay bailes aquí? ¿Qué? Hacía el baile de la L ¿Qué mierda con eso? Ok, dale Venga Tercera partida Ahora sí Voy con todo Voy con todo Esta vez quedó top 2 Mira, no viene hacia mí No viene hacia mí Me cuido, me cuido Uy, cuidado con la bola Uy, se lo mataron Cuidado con la bola Cuidado con la bola Me pega ahí Oh Bien, bien, bien Hay que alejarnos Hay que alejarnos de la bola Para que no lo dé Mierda, la bola va bien rápido, man Vienes a mí Vienes a mí la bola Vienes a mí Voy, voy Le doy Le di Le di Oh, maté uno No, güey Maté uno No me jodas No me jodas Oh Le volví Oh, maté No, amigo Soy buenardo Soy buenardo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Soy muy insano Mira, mira, mira Uy, casi venía hacia mí la bola Cuidado con la bola Me cuido con la bola No viene hacia mí Pero va a venir hacia mí ahorita No, tampoco Cuidado, cuidado Que yo top 5, eh Cuidado, cuidado Oh 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 No, güey No, güey Lo hice No, güey Lo hice No, güey La hice La hice La tercera partida Qué bueno Ya aprendí a jugar Ya aprendí a jugar Dillines Ya soy muy god ¿Vieron ese, muchachos? Que baila TLL, mierda Que baila TLL Manco, manco, manco Ok Tengo que aprender a usar La Q Que es un dash Y la F al mismo tiempo Pero pues va a estar difícil, la verdad Ahora soy No, amigo Se me está poniendo atrás No, güey Mr. Beast Se unió a ti Muchachos Vamos a jugar con Mr. Beast No me la creo Va con subs ¿Y con quiénes creen que estoy jugando? TILLIN Chato, ahora van a ver el verdadero yo El verdadero insano Muchachos Oye, se me está poniendo este No, no ¡Ay, señora, tome! Mr. Beast Vale Cuarta partida Ahora vamos a ver qué tal se me da Tengo que practicar El hacer dash El hacer dash O capaz esto, mira Así Doble salto y pum La saco ¿Sabes? Tengo que practicar hacer esas cosas Si practico eso Uy, viene la pelota hacia mí, creo Uy, venía hacia mí, eh Por un momento la vi Por un momento me la vi venir Uy, cuidado Que me la avanzan Me da miedo, me da miedo Me da miedo la bola Me da miedo la bola Esquivo, esquivo, esquivo bolas Si fueran otro tipo de bolas Yo me las trago Pero estas no Estas no me gustan Estas las esquivo yo Es que ¿saben cuál es el problema? Que en la F Pues uno tiene aquí Las de estas del teclado, man Entonces Es complicado tipo moverte a la A la derecha Uy, viene hacia mí Viene hacia mí, viene hacia mí Qué bueno soy Qué bueno soy ¡Uy! La lanzo para otro lado ¡Uy! ¿Me la cuido? ¡Oh! ¡Shit! Me lo maté Me lo maté Me lo maté Qué bueno soy Buena Buena Uy, cuidado Tilín, casi Casi, casi Me la echan Andamos bien ¡Uy! Se murió Se murió Se murió Vale, vale Uy, ese es un insano Es un insano Se ve que es insano Mira, mira, mira Es muy insano Pero será más insano que yo No creo, ¿no? No creo, ¿no? Bueno Es que también Si me echa sus podercitos De niño tramposo Que se compró Robux Para esos poderes Pues capaz sí, sí Vale Vale, vale, vale Comenzamos Ahora me la voy a rifar Mira, tengo que practicar este dash Es que el problema Es la gente que me echa los poderes Esos me caen mal Mira, esos Este no me caen mal Pero ahorita El que me eche el poder Mira, mira, mira El que me eche el poder Ahorita me va a caer mal Uy, ¿te imaginas Me la daba esa? ¿Mi problema con la bola? Es que es muy random Tipo ¿Hacia dónde va? Porque estás peleando Con uno Y te dices Buah, qué imbéciles Uy Uy Qué bueno soy Qué bueno soy No Es que el problema Es que al último Quedó con los Pituin, man Oh Ay Otra vez Y los dos Amigo Llevo tres veces Que lo mato seguido Ese tipo ¿Te crees insano, Tilín? Ay Malardo Maté a Mr. Beast Lo maté Uy, qué bueno soy 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 Me creo un edit Me creo un edit Hermano Triple Triple Cuatro Quinta Quintuple Kill No, amigo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién soy? No No Me lo tome Me la hizo Pensé que se había muerto Pensé que se había muerto Porque estaba como que se tiró Al suelo Nah, amigo Pensé que se había muerto ¿Qué fue? Ok Siguiente mardida Estamos en ¿Por qué hay otro mapa? Uy Uy, aguántala Que así me muero ¿Por qué hay otro mapa? ¿Chadwad? ¿Se van cambiando los mapas Así de la nada? ¿O es algo especial? Mira cómo me lo mato ¡No! ¡No! ¡Es más insano que yo! Pensé que podía Pensé ¡Uy! Ah, pensé que era mi espada Es la de Asher ¡Qué mierda! Ok Ahora sí En esta partida me propongo Follarme a todo No, amigo Se murió Mira Hay que analizar la jugada de las personas Mira Esta gente ¡Pum! Creyó que me iba a ganar Mira ¡Pum! Creyó que me iba a ganar Pero no ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Pum! Uy Se cambió de jugador Cuidado Cuidado Papu Porque ahorita Si hubiera sido yo Te voy ¡Pum! No me jodas Ay, menos mal El tipo Se hizo un poder Saltó bien alto Y se mató Man Qué pelotudo Ok, ok Mira Yo aquí quieto Mira, mira Yo no me voy a mover Atentos Yo voy a hacer el reto De ganar sin mover Mira, mira ¡Vámonos! Y sin mover Metilín Ven nomás Ven, ven, ven No me muevo No me muevo ¡Puta! ¿Por qué está bueno? Ok No, no Funcionó muy bien el reto A la siguiente Hay que hacerlo ya normal ¡No, güey! Es de Black Es una Blackpink ¿Qué? No me gruñan Ni que fueras perro Pues me haces enojar Dime, dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eres TikToker No, no soy TikToker No soy TikToker ¿Qué mierda? ¿Por qué tiene mucha gente atrás tuya? Ah, no Que soy Soy yo un maestro Yo enseño aquí Artes marciales Artes marciales mixtas No, se fue Jamás de haberme ofendido tanto en mi vida Echa amiga Un TikToker Me dijeron TikToker Ok, pero no me mates ¡No! ¡Se murió al lado mío! Se murió al lado mío No, güey Ok, cuidado que nos matan Se corrió Uy, se la mataron No way Pero si eres o no Chat, yo no soy TikToker Mira, mira, mira esto Mira, mira ¡Pum! ¡Oh! Lo maté Alemau Alemau Maté alemau Mira, mira, mira Déjate matar porfa ¡No! Me hice pelón ¿Por qué me hago calvo cuando me muero? ¿Qué mierda? ¿Por qué me hago calvo cuando me muero? Mira su perfil Ah Inspeccionar avatar Hola Kawaii Kitty Pink Backpack ¡Oh! ¡Cien bugs! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Toma, señora! ¡Toma! Te los doy Ah, va, va, va Va, va, va Sí, sí No, de verdad No te... Échalos, 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 échalos Échalos, échalos Bueno, pero Pues tendrías que entrar a... Al... 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 No, no tienes bits No tienes bits en Twitch Mejor Ándale unos bits Mira, mira, ven Ya, ya, ya Con sí dinero Ok, ok Ok, mira Ven, ven a Twitch Y si... Y si has 500 bits Te doy VIP Te doy VIP ¿Qué opinas? Es que mira Yo no les doy Twitch No, no, mira Fácil, fácil, mira Ok, te la... Mira, mira Te descargas Twitch Ok, descargas Twitch Hola chicos Buscas mi nombre Después dale ahí A comprar bits Recargas 500 bits Y 500 bits De un VIP ¿Qué opinas? Algo más Ándale, ándale Adiós Ah Mira Tengo que chingado A poco sí Ok, voy a cambiar El título Del video Estafando niños En Roblox No, no No matar Porque Para ser interesante El skin Loco No Bueno Te espero en mi canal De Twitch Para que me des Los 500 bits ¿Vale? Ya Ok, ok, ok Pero, pero Ey Pero, pero Pero bien 500 bits Y 500 bits Y no te baneo Ok Ok ¿Entendiste? Pero Voy a llorar No, no No llores Dinero Digo bits Bits No, si me baneo Voy a llorar Porque Porque eres mi favorito TikTok Lo que uno tiene que bantar Lo que uno tiene que bantar por dinero Echad Es muy triste Y no te vayamos